Son las 13.20 y así está el estadio Ya se están llenando las zonas de preferencia Las curvas si están bastante con gente Como pueden ver Faltan 2 horas 45 minutos para que empiece el partido Así que bueno, así estamos aquí Papas ¿Cuántos? Tenemos 22 allá No sé, depende tuyo Nosotros somos 4 pedras Ya tengo 17 Mira Sí, la viva la mami ¿Cuántos son besos? ¿Cuántos son besos? ¿Cuántos son besos? Si va a ser los besos? ¿Cuántos son besos? Si va a ser los besos? ¿Cuántas con el escuadro? ¿Cuántas? ¿Cuántos? C flapsos? C ہو C recompensa Paulo Los deditos que de arriba, ¿no? Oca, falta agua de fresco. Oca, falta agua de fresco. Aquí hay de fresco, falta de agua de fresco. Aquí hay de fresco.